Me respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando me abro me puede oír. Tú lo puedes sentir en aquel que está a tu lado, tú lo puedes sentir dentro de tu corazón, tú lo puedes sentir dentro de tu corazón. Porque eres santo, hermano, aleluya. Santo, 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 aleluya. Mi corazón te adora, mi corazón sabe decir. Santo, 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 aleluya. Mi corazón te adora, mi corazón te adora, mi corazón sabe decir. Santo, 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 mi corazón te adora, mi corazón sabe decir. Santo, 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 y Dios está aquí. Y Señor. Canciando como el aire que te tiro Canciando como la mañana se levanta el sol Canciando que cuando me hablo en el propio mío Si tú lo puedes sentir en aquel que está a tu lado Si tú lo puedes sentir dentro de tu corazón Si tú lo puedes sentir dentro de tu corazón Canciando como la mañana se levanta el sol Mi corazón te adora Mi corazón te cabe decir Canciando como la mañana se levanta el sol Canciando como la mañana se levanta el sol Canciando como la mañana se levanta el sol Mi corazón se ha de decir, canto en Jehová. ¡Levanta a tu madre, ador y al Señor! ¡Por que eres fuerte! ¡Levanta a tu madre, ador y al Señor! ¡Levanta a tu madre, ador y a tu nombre! ¡Aleluya! ¡Y a su nombre! ¡Y a su nombre!